El pasado mes de diciembre, el gobierno español aprobó la concesión de casi 34 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea para que la Diputación de Huesca, entre otras cosas, compre e instale un telecabina entre las estaciones de Formigal y Astún. Tendría una longitud de poco más de 4 kilómetros que junto a la prevista unión de Candanchú con Astún, formarían un dominio de unos 250 kilómetros esquiables, el llamado Aragón Ski Circus. Si a todo esto sumamos el proyecto de un telecabina desde la población de Benasque hasta Cerler, todo ello daría un impresionante impulso a las actividades de montaña, tanto de invierno como de verano, en el Pirineo Aragonés. De todos estos macro proyectos hay uno del que no se habla demasiado, pero poco a poco va avanzando y es el acceso a la estación de Cerler por el Valle de Castanesa. Esto es lo que nos comentaba el director de Cerler el año pasado. El proyecto de Castanesa es un proyecto que viene de hace muchísimos años, yo ya cuando entré a trabajar ya estaba ya también los primeros estudios y bueno, este año por fin hemos podido abrir el primer remonte de Castanesa, del proyecto Castanesa y bueno, y con vistas a seguir trabajando, este verano seguiremos trabajando en todo el proyecto, que es un proyecto grande y ambicioso, pero bueno, iremos poco a poco y bueno, y vamos haciendo cada año un poquito más. De hecho, la pasada temporada ya se dio un primer gran paso con la puesta en funcionamiento de un moderno telesilla de seis plazas que desde el Valle de Castanesa llega hasta el Collado de Basibé. Bueno, el nuevo telesilla da acceso a cuatro pistas, una negra, dos rojas y una azul, y luego tiene mucha posibilidad también de fuera de pista, en la zona de debajo de Libón de Basibé, yo creo que es una zona que va a dar mucho juego. El pasado mes de diciembre, un equipo de TN Productions filmó el Valle de Castanesa. A pesar de haber sido un inicio de temporada con poquísimas nevadas y temperaturas muy altas, toda la zona superior del Valle de Castanesa estaba bien cargada de nieve. Se puede ver perfectamente como las pistas están situadas en la vertiente norte, donde hay mucha nieve, mientras que al otro lado del barranco, en la vertiente sur, estaba completamente seco. Todo indica, pues, que ha sido un buen acierto escoger la ampliación de la estación de Cerler hacia Castanesa. Pero ¿dónde está Castanesa? Pues si tomamos la carretera nacional 230 que va de Lleida a Viella, al poco de pasar la población de Pondosuert, hay que girar a la izquierda y tomar la nacional 260 que va a Castejón de Sos. A pocos kilómetros hay que girar a la derecha para ir al pueblo de Noales por una carretera muy estrecha y sin señalización. Enseguida volvemos a girar a la derecha, ya en dirección a Castanesa, donde llegaremos al cabo de 7 kilómetros por una carretera que, curiosamente, es muy ancha y bien marcada. Castanesa forma parte del municipio de Montanuy, que está formado por 17 núcleos de población repartidos por unos 280 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, un territorio muy extenso en el que están censados 224 habitantes, aunque de forma permanente solo viven un centenar. Castanesa es el pueblo mayor situado a unos 1500 metros de altitud. Está formado por dos barrios separados por la iglesia de San Martín del siglo XII. Aquí se acaba la buena carretera y continúa una muy estrecha hasta el pueblecito de Fonchanina. Pues bien, ya se ha aprobado un presupuesto de casi 6 millones de euros para continuar la carretera desde Castanesa hasta este lugar, carretera que debe estar finalizada antes de diciembre de 2024. Aquí es donde saldrá un telesilla y, posteriormente, otro para enlazar con el que ya se encuentra por encima de la cabaña de Pasibe. De esta forma se podrá ir desde Castanesa saltando el collado de Pasibe para acceder al sector de Ampriu de la estación de Cerle. Esta importante inversión tiene tres principales motivos. Por una parte, permitirá que suban esquiadores hasta la zona superior del Valle de Castanesa. En segundo lugar, facilitará el acceso de los ganaderos, ya que cada verano suben más de 1200 cabezas de ganado a pastar. De hecho, la gran diversidad de cabañas que hay hasta cotas muy altas da testimonio de esta actividad. Como curiosidad, algunas de las cabañas ya están, entre comillas, preparadas para empezar a alquilar material de esquí. Y el tercer motivo, probablemente el más importante, es el que nos comenta uno de los pocos jóvenes que vive y trabaja en Castanesa. Sería un proyecto interesante porque es un valle que está muy despoblado, está muy perdido. Y tenemos aquí el ejemplo de los valles de alrededor, tanto el Valle de Arán, como el de Benasque, como el Valle de Boí. Que son pueblos que tienen vida, tienen futuro. No como aquí, que las explotaciones ganaderas que hay, pues no hay recambio generacional. Y está la población muy envejecida. No es solamente gente y vida, es el tema servicios, que si hacen algo, tendremos mejores servicios. Lentamente, pero sin pausa, el acceso de la estación de Cerler por Castanesa, es decir, desde Cataluña por Pondesuer, va avanzando. Y si todo va bien, en un par o tres de años, un nuevo Valle del Pirineo se verá favorecido por el oro blanco. La nieve, que esperamos nos siga acompañando cada invierno. ¡Gracias!